El secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato, Jesús Ramírez Garibay, acusó al gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, de estar metiendo las manos en el proceso electoral 2023-2024, a través del apoyo económico que desde el gobierno del estado se le está brindando a la virtual candidata del PAN a la gubernatura estatal, la actual secretaria de Desarrollo Social y Humano, Lidia Deniz García Muñoz Ledo. La que quiere que sea la candidata oficial se anda paseando por todo el estado, haciendo uso de recursos públicos para posicionar su imagen y le están haciendo eventos masivos como el del Parque Bicentenario, como el del Estadio León, perdón, el del Bicentenario costó 16 millones de pesos, el del Estadio León, el que le hicieron con 5 mil comerciantes donde el gobernador dijo expresamente, ahí se las encargo, o sea hay una intromisión de parte del gobernador para favorecer a una candidata en específico, entonces también le pedimos al gobernador que saque las manos del proceso, no le vamos a permitir que ellos desde que haya una elección de estado, esta elección compete solamente a los ciudadanos Ramírez Garibay dio a conocer que han presentado 19 denuncias por uso indebido de recursos tanto contra Lidia Deniz García Muñoz Ledo como contra Alejandra Gutiérrez, presidenta municipal de León. Nosotros hemos presentado 19 denuncias ya también ante la Comisión de Quejas, ante la Unidad Técnica del Instituto Estatal Electoral, 13 en contra de Alejandra Gutiérrez y 6 en contra de Lidia Deniz García Muñoz Ledo por actos anticipados de campaña y promoción personalizada con uso de recursos públicos que viola el artículo 134 del Constitucional. El secretario del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato aseguró que las denuncias que Morena presenta no tienen la misma atención ni celeridad que reciben las denuncias que presenta el PAN, por lo que pidió igualdad en el proceso de atención de las mismas. La misma selectividad en cuanto a que las denuncias que presenta el PAN ante esta Comisión, ante esta ley técnica, avanzan a una mayor velocidad que las que ponemos nosotros con partido Morena. Entonces sí hemos hecho llamados al Instituto Estatal Electoral que tenga un trato igual en cuanto a la integración de esas quejas porque la integración le compete a la Unidad Técnica pero después se judicializa. Es el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato el que tiene que establecer si hay una sanción que imponer a quien ha incurrido o no en estos actos anticipados de campaña. Entonces aprovecho para reiterar nuevamente que esta Comisión o esta unidad técnica que depende del Consejo General de Liege haga su trabajo de una manera neutral, de una manera imparcial y que también le dé seriedad a estas quejas. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.